de imprudencia, de irresponsabilidad, por eso le decimos, sea quien sea, son imágenes que parecen de película allá en Tijuana, en Baja California, ve nada más, es una persecución que se desata por un autobús de transporte público, una gaviota que sale volando, porque hay que provoca un verdadero relajo en las calles de Tijuana, ¿qué pasó? Es el blanquito que veía adelante, resulta que un vato va y se roba la unidad, por eso la persecución de la policía, vemos, ¿qué onda? Afortunadamente no va nadie adentro de la unidad, más que la rata, entonces terminan allá adentro de ese canal y ahí, ahí terminó la unidad, la huida atropella a un peatón, a un motociclista, provoca daños a por lo menos 20 automóviles, incluida las tres patrullas que lo anduvieron correteando por todo Tijuana, ahí terminó adentro del canal del río de Tijuana, la policía logra detener al chofer identificado como Víctor Manuel, quien después de que lo detuvieron trató de pelarse, decían por ahí, en mi tierra el chamuco anda suelto en asuntos viales, por imprudencia, por complicaciones, por lo que tú quieras, porque nadie pone orden, porque ahí está uno de los carritos, ¿viste cómo se lo llevó todo el costado? Que simplemente vas sin deberla ni temerla y te pasa esto. ¡Gracias!